...oportunidades, poner el liderazgo que tengo y que he recibido a favor y al servicio de un país. Lo he dicho y lo repito, la dignidad de un líder no puede estar sobre la necesidad de su pueblo. En este punto puedo decirle que en vez de estar dando alguna bolsa de comida que le dura una semana a la gente, yo creo que es tiempo de entender que la ayuda humanitaria es necesaria para este país. Es necesario no solamente recibirla, sino pedirla con humildad y entender que hay un pueblo que está sufriendo y que necesita esta ayuda para poder vivir, comer y para tener medicamentos. Así que, y en la parte económica, es sencillo, mire, nosotros salimos de la parte económica con facilidad. Podemos nosotros, como organización de electores, que escoger los mejores. Nosotros podemos gobernar con los más calificados porque no somos ni tendemos líneas partidistas. Nosotros estamos en condiciones de escoger a los mejores para gobernar este país, en la parte económica y en todas las líneas. Pero hay un problema que tenemos grave, que son los valores sociales. Lo hemos perdido, los valores lo hemos perdido y por eso la gran descomposición que tenemos. Aquí no se trata de cambiar el capitán del barco, se trata de cambiar el rumbo del barco. Así que necesitamos un cambio de capitán y un cambio de rumbo. Así que, venimos para trabajar. Hoy, aquí, como candidato a la presidencia, a partir del día martes estaré recorriendo el país. Porque, a diferencia de otro candidato, yo sí puedo meterme entre los barrios. Porque la gente me quiere, la gente me abraza, la gente me respeta. Tengo años caminando con ellos y voy a seguir haciéndolo. Porque mi contacto con ellos y mi sensibilidad viene exactamente de recorrer el país, no ahora porque voy a estar en campaña. Sino toda una vida, los últimos 10 años he estado en contacto con mi gente, con mi pueblo. Y muchos son testigos de eso porque los he abrazado y los he amado en primera línea. Así que, mi liderazgo y esta candidatura al servicio de un pueblo. Y el verdadero cambio que necesita este país está representado en este candidato. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Liz Flores, Benevisión. Buenas tardes, candidato. Usted ha manifestado la necesidad de cambiar el rumbo. Ha dicho que hay que buscar a las personas expertas, especializadas para tener soluciones hacia el país. Como quiera que ya usted es candidato y para poder inscribirse acá en el Consejo Nacional Electoral tenía que presentar su plan de gobierno. Quisiera saber cuáles serán sus prioridades desde el punto de vista económico. Usted ha señalado algunos problemas concretos como la situación de la comida, la situación de las medicinas. Quisiera que le explicara al país cuáles son las medidas concretas que, de acuerdo a lo que sería su plan de gobierno, sus prioridades, usted aplicaría para ayudar a los venezolanos más allá de darles un plato de sopa. Claro que sí. En primer lugar, tendríamos que levantar el control cambiario, que es una camisa de fuerza a nuestra economía. En segundo lugar, o simultáneamente, tendríamos que activar nuestra producción en todas las líneas. Recordemos que nuestra producción en el país ha caído a sus niveles más bajos en la historia. Empresas están paradas, o bien sea por un repuesto o bien sea por materia prima. Yo creo que al activar esta línea de producción vamos a generar empleo y vamos a sincerar la economía venezolana. Una de las cosas que tenemos que hacer es gobernabilidad. No se puede activar la economía con un decreto presidencial, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que reunirte con los empresarios, con los empleados y el gobierno en una acción tripartita para buscar soluciones concretas, realizables y rápidas a lo que sería una resurrección de la economía venezolana, porque eso sería el término que yo lo utilizo para la economía, una resurrección. Tendríamos que hacer que esta economía responda bastante rápido y poder entonces darle oportunidad a la gente de empleo y así hacer que el venezolano recupere su poder adquisitivo. Bien lo han dicho otros ya antes, el venezolano perdió el poder adquisitivo. El venezolano hoy lo que gana no le alcanza ni siquiera para comer. Así que necesitamos responder a la parte económica con mucha fuerza, pero con mucha urgencia. Y eso en mi programa de gobierno es prioritario, tan prioritario como lo que acabo de decir de la ayuda humanitaria para atender nuestra clase más desposeída en el país. Osmari Hernández, CNN. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarle en principio sobre, hay mucha controversia en torno a las garantías electorales en este proceso. Incluso Estados Unidos y Canadá se pronunciaron para asegurar que con este acuerdo que se firmó no están garantizadas unas elecciones libres y transparentes en Venezuela ni fundamentadas en los principios democráticos. Quisiera saber su posición, si en alguna instancia, si se incumple alguno de estos puntos, usted evaluaría el retiro de su candidatura. Y de igual manera, sé que en otros momentos se ha pronunciado, pero quería saber su posición sobre la controversia que lo rodea en torno al caso de los Panama Papers, en el cual su nombre se vio involucrado, considerando que este es un país donde uno de los principales problemas es también la corrupción. Claro que sí. Sin duda, las garantías electorales, bueno, están ahí. Hoy firmamos un acuerdo donde esperamos que se cumplan. Creo que el ambiente exige cumplimiento de todas estas normas que se aprobaron hoy para la seguridad, la garantía de estas elecciones. Así que yo creo que se va a cumplir porque el país le hace falta. No creo que tengamos que apostar a una explosión social. Yo creo que la mejor manera de salir de este gobierno y poder hacer un cambio verdadero debe ser por la vida democrática y del voto. Esa es mi posición. Con respecto a los Panama Papers, bueno, mire, un poquito de investigación. Les pido a todos los periodistas que se dediquen, antes de repetir algo, investigarlo. Yo creo que ahí está el resultado de las investigaciones de los periodistas que se abocaron a esta tarea y ellos publicaron esos resultados donde mi nombre no aparece bajo ningún término vinculado ni con cuentas afuera ni con ninguna empresa en Panamá. Ahora bien, creo que debería, por buscar un poco de paz en el país y un poco de verdad, ¿no? Yo creo que tenemos que cooperar todos con esto, de que no se repitan noticias que sencillamente tratan de enlodar la reputación de alguien, sin antes ir un poquito y investigar. Y si hay valentía periodística que salga otro periodista a decir, mira, eso es mentira. Aquí está el resultado y eso no es lo que arrojó el resultado, sino que este señor no está vinculado. Porque si yo estuviera vinculado con los Panama Papers, no estuviera aquí, se lo puedo asegurar. Así que creo que el país necesita valores, reconstrucción, recomposición en sus valores y este valor es uno de ellos. Gracias. Para finalizar, Lucía Córdoba, Telesur. Escuchamos allí a Javier Bertucci, es el candidato por el movimiento Esperanza para un cambio. De forma independiente se postuló para estas elecciones que van a realizarse el próximo 20 de mayo. Anteriormente estaba también el candidato de las fuerzas de oposición, Henry Falcón, postulado por avanzada progresista, por más copay y también por el movimiento ecológico. Y por supuesto escuchamos también lo que fue la apreciación del candidato del bloque de la patria.